Bienvenidos a Suculentas Vlog y vamos a hablar hoy de esta patita de rana. No se lo pierdan. Hola, bienvenidos a un video más de Suculentas Vlog. Y en este video vamos a hablar de esta hermosura, es una crásula, y se llama, a ver si lo puedo pronunciar bien, Adromiscus cristatus, o también he escuchado que le dicen Adromiscus cristatus. Bueno, de todos modos les voy a dejar el nombrecito para que vean cómo se escribe. Bueno, este es un videíto muy cortito, vamos a hablar de esta pequeñita, y bueno, ya vieron su forma peculiar de sus hojas. Crecen como un triangulito, y en la punta se ondula. Esto asemeja a una patita de rana. Esta es una crásula pequeña, que no llega a pasar más de los 10 centímetros, y pues obviamente va creciendo hacia los lados. Es de crecimiento lento, a pesar de que saca rápido brotecitos, pero es de crecimiento lento. En la primavera es floración, y saca una vara floral, larga, 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 con florecitas blancas. Las hojas son demasiado carnositas, aquí se puede ver. Entonces, por lo tanto, al ser una hoja tan carnosa, el riego debe de ser muy poco. Ahorita esta se ve muy mojada del sustrato, porque la acabo de regar. La compré hace como 10 días, y ya le tocaba riego. Le gusta el sol directo, ¿sí? O, en su defecto, que no se pueda sol directo, pues unas 6 horas al día de sol. Aquí se puede apreciar. A ver, ahí está. Esta está como dañada. Me enfoca bien. Ahí está. Tiene como unos micropelitos. Entonces, obviamente, al regarla, y si se llegan a mojar las hojas, el agua se atora ahí. Donde la tenía para irla acoplando en casa, es en un lugar que hay un domo de cristal y se calienta demasiado. Entonces, al momento de que el agua se quedó aquí estancada, hizo un efecto lupa y quemó la hojita. Esa y esta otra también. Ah, el dedito mocho ya lo traía. Así la compré. Está dando su like. Da un pequeño like ahí. Ahí está, solo tiene un dedito. La reproducción por hoja es muy fácil. Ya saben, como todas las suculentas, sacamos una hoja que salga con el corte limpio y se deja sobre sustrato. Y empieza a sacar. De esta no he hecho reproducción por hoja. Pues la acabo de comprar. Y aquí se pueden ver todos los hijitos que le han salido. Crece lento, pero se reproduce como muy rápido. Pero pues obviamente el crecimiento es lento. Ahí se van a ver. Recuerden, el sustrato debe de ser ligero, que drene muy bien, porque al hecho de tener las hojas muy carnosas, guarda mucha agua y regándola. Y si el agua se estanca, pues la podemos ahogar. Este, también la podemos reproducir por esquejes. Y esto, por esquejes también es muy fácil. De hecho, le empiezan a salir raíces. A ver si ahí se alcanzan a ver las raíces. Le salen raíces. Entonces, pues está muy fácil. Nada más se corta un esqueje y listo, lo plantamos. Entonces, bueno. Este videíto fue rapidito, rapidito. Hablando de las patas de rana. Espero les haya gustado el video. No olviden dejarme su like, suscribirse. Dejar algún comentario de qué más quieren que hablemos. Nos vemos en el próximo. Bye.